¿Qué es el rostro y el cráneo? Cabe resaltar que el paciente se ingresó en estado inconsciente, en el lugar no se encontraba ningún familiar, por lo que se trasladó al hospital Juan José Ortega quedando a cargo de médicos de turno que nos están atendiendo en este momento. ¿Y de las heridas que presenta cuál es el más delicado que tiene? Pues trae lo que es la fractura expuesta y en el cráneo un posible trauma. ¿Ustedes llegaron al lugar donde se encontraba esa persona? A orilla de la cinta asfáltica, él se conducía en una motocicleta itálica M572, color rojo y negro. No se encontraba ninguna otra persona en el lugar, por lo que pensamos que iba solo en dicha motocicleta.